Síntomas como el sangrado de nariz o moretones pueden ser un indicador de hemofilia o de problemas de coagulación. Que no todos los sangrados son normales, entonces si alguno de ustedes tiene el problema de que con cualquier golpe se hacen moretones grandes o que les sangra la nariz constantemente, no quiere decir que todo el que sangre la nariz tenga un problema de la coagulación, pero si es algo que te llama la atención para que recibas la atención médica adecuada y puedas tener un diagnóstico adecuado. De acuerdo a la hematóloga Laura Villarreal Martínez, en México hay casi 5.000 casos detectados de hemofilia, una enfermedad que se caracteriza por la falta de coagulación de la sangre. De estos 5.000 casos en Nuevo León hay detectados unos 250. Se presenta en casos de leve a grave. Supongo que hay un paciente que es un hemofílico leve, que no sabe, sangre en la nariz un poco, pero un día lo operan de alguna situación, entonces se va a complicar en la cirugía porque este paciente desconocía que tenía este problema. La especialista del servicio de hematología del hospital universitario señala que la hemofilia es un mal hereditario que afecta a los hombres, mientras que las mujeres son solo portadoras de la enfermedad y pueden transmitirla a sus hijos de forma congénita. Por eso hace el llamado para que se haga la detección a tiempo. Sangra es más que nada, sangra en articulaciones, grandes hematomas, puede ser también sangra en la nariz, sangra en encías, pero te digo no todo es hemofilia. Hay muchas enfermedades de la coagulación, si tienen cualquiera de estos síntomas deben ser valorados por un especialista para saber si la tienen o no, no quiere decir que todos la tengan. Cada 17 de abril se celebra el Día Mundial de la Concientización de la Hemofilia. Para mayores informes sobre esta enfermedad están disponibles el teléfono 8348-8510 del Servicio de Hematología del Hospital Universitario y el 8181-105629 de la Asociación de Hemofilia SILOE. Imágenes de Jorge Enrique Parra en Radio y Televisión de Nuevo León, Roberto Uriel, Torres.